Música Vale, este vídeo muchos me lo habéis pedido y la verdad es que no lo había hecho hasta la fecha Y como ya ha empezado un poco el año y he hecho como un pequeño cambio de materiales Pues me parecía bastante interesante hacerlo Y os voy a mostrar el que lleva la mochila Así que he comenzado este año con una nueva mochila Ya no llevo la que he llevado durante estos tres años Que era esta La verdad es que ha sido una mochila que me ha acompañado a todos lados Le he dado mucha tralla Pero ya he tocado cambiar un poquillo Este vídeo decir que no me ha pagado la marca Pero si hay algo bueno hay que decirlo en el canal La mochila que me he comprado para este año es de la marca LOWER Es que es un puto nombre, sí De 300 La mochila que me he comprado para este año es de la marca LOWER PRO Que es la PROTACTIC BP350AW2 Es la segunda versión de esta mochila Y la verdad es que es una pasada Si la anterior mochila me era muy cómoda Esta ya es la definitiva También he de decir que todos los productos que llegan este vídeo Los dejaré abajo en la descripción Por si queréis pasaros y echar un vistazo Voy a hablar un poco de la importancia de llevar una buena mochila Porque mucha gente hace fotografía Y no lleva una mochila adecuada para lo que hace Y yo le doy bastante importancia Porque lo primero que tiene que ser una mochila bastante robusta Que aguante cualquier tipo de golpe Que la podamos tirar Que la podamos deslizar Que no se rompa Que nuestro equipo que guardemos dentro Este bastante a salvo Y esto es una mochila que cumple todos estos requisitos Tiene un diseño que la verdad es que me encantó Y bueno hay un pequeño dilema que dice la gente Que llevar una cámara de fotografía Para lo que son las exploraciones Pues no es recomendable Porque estás indicando que tienes una cámara en la mochila Y te lo pueden robar No sé Yo llevo bastante tiempo llevando cámaras de mochila Y nunca me ha pasado nada Y prefiero llevar la cámara bien protegida Una mochila que se adapte muy bien al cuerpo Que pueda correr Que pueda saltar Que pueda hacer de todo A una mochila de colegio Que la verdad no me da nada de seguridad Por mucho que digan Para mí es muy importante que una cámara tenga Estas correos de aquí Porque lo que hacen es asegurar Lo que es la mochila a nuestro cuerpo Con esto la verdad es que me siento bastante ligero El peso se distribuye bastante bien a lo largo del cuerpo Me permite hacer cualquier tipo de movimiento Que sé que la mochila va a estar pegada a mi cuerpo Y no voy a tener ningún tipo de inconveniente Y vamos a ver un poco las especificaciones que tiene por dentro Y todo el equipo que llevo en ella Bien lo primero que la mochila Viene con un acolchado Que la verdad es que para verano viene genial Porque distribuye bastante lo que es el calor en nuestra espalda Está bastante acolchado Por lo que podemos llevar bastante peso Es decir que todos los accesorios que llevo ahora mismo Es lo que suelo llevar en un 90% de las exploraciones Sí que es verdad que si por ejemplo tengo un viaje más largo Pues llevaré otro tipo de equipo Si a lo mejor simplemente voy a ir por la ciudad Para hacer fotos con amigos Pues voy a llevar menos cosas Pero ya os digo Esto es más o menos lo que suelo llevar en todos los casos Lo primero de todo que me gusta de este tipo de mochilas Es que el acceso para abrirlo está justamente en la espalda Tiene unos accesos donde podemos poner la cámara en un lateral Que la verdad está bastante bien Que podemos sacar la cámara sin tener que quitarnos la mochila Y eso es algo bastante que se agradece Si lleváramos una mochila común Tendríamos todo lo que es apelotonado en la mochila Y no tendríamos ninguna distribución Y esto es algo negativo Ya que yo por ejemplo con esta mochila lo abro Y como sé que todo está con compartimentos Aquí tengo totalmente todo organizado Tengo acceso rápido a lo que es la cámara Los objetivos, las linternas, todo Bueno, como bien sabréis La cámara que utilizo Que no me la compré hace mucho Es la Sony A73 No tengo mucho que decir de esa cámara Es una auténtica pasada Todas las necesidades que tenía Me las ha solventado Tanto en fotografía como en vídeo Llevo lo que es la cámara montada con el 15mm Que bueno Como estoy grabando este vídeo con la cámara Pues ni esta es mi cámara Ni este es mi objetivo Porque lo tengo montado ahora mismo En complemento a este objetivo Siempre llevo conmigo el 50mm Que es un objetivo bastante económico Muy ligero Y para hacer cinemáticas La verdad que es una pasada Algo fundamental que llevo en la mochila Que es súper recomendable Son los guantes Protegen bastante la mano Por cualquier corte que pueda tener Como ya he dicho muchas veces Hace tiempo pues me hice una raja en la mano Y marcó como un antes y un después Desde entonces ya siempre llevo los guantes Por cualquier sitio que me tengo que meter Me los pongo Porque tenemos que ir bien protegidos Lo siguiente La GoPro Que no es una GoPro Pero bueno Posiblemente en un futuro me compre la GoPro La GoPro 7 está bastante bien Porque tiene una estabilización Que viene bastante bien Esta bueno es la G4K Pero os voy a poner en la descripción La GoPro Porque es la que me voy a comprar Dentro de poco Por cualquier cosa que vayamos No podamos sacar la cámara O tengamos que llevar una cámara más pequeña O no nos quepa porque estamos escalando algo Y no podemos llevar la cámara en la mano Siempre es recomendable No ocupa mucho Bastante ligera Y la podemos llevar en la mochila Luego bueno Lo típico Lo que son todas las baterías Baterías tanto para linternas Para cámaras Todo lo llevo por aquí En cuanto a iluminación Siempre llevo dos linternas La primera que es una Clarus XT11 GT Es una pasta de linterna Ya os digo Sobre todo en este apartado Hice un vídeo explicando todos los accesorios de iluminación Que como bien os he dicho Tenéis ahí una tarjeta para verlo Porque os lo voy a decir más detalladamente Es una pasta de linterna Súper potente Puedes golpearla Sumergirla en el agua Y luego llevo esta Que es como así Es como de obra Que me permite tener una iluminación más difusa Más abierta Se puede pegar con el imán Apoyar en cualquier sitio Lo podemos poner en el suelo Que está bastante bien Luego pasamos con lo que es un cargador portátil Esto también es bastante recomendable Porque no sabemos el tiempo que vamos a estar fuera Lo bueno de todo mi equipo Y esto es bastante fundamental Es que todo lo puedo cargar A través de esta batería La linterna La puedo conectar por USB a la batería La otra linterna También la puedo cargar La GoPro Se puede cargar con la batería Incluso la cámara La puedo cargar Por eso cuando compréis cualquier cosa Yo creo que es bastante fundamental Que tengáis esto en cuenta Porque si hacemos un viaje largo Yo sé que con esta batería Todo mi equipo va a estar cargado Es una batería que es de 20.000 mAh Es una bestialidad Tiene para bastante cargas Incluso también el móvil lo puedo cargar Tampoco ocupa mucho Y la podemos tener por aquí a mano Sé que esto no lo tengo en la mochila Pero os lo voy a mostrar Porque va a ser algo que me voy a comprar Dentro de poco Y es el Mavic Pro Que correspondería a esta caja Que bueno Como veis ya tengo aquí el hueco hecho Para lo que es el Mavic Que no ocupa mucho Es bastante ligero Y nos da unas tomas cinematográficas Bastante curiosas Porque yo tenía el Phantom 3 Profesional Que es un dron que está bastante bien Pero es que ocupa mucho Y cada vez que me lo quería llevar Tengo que llevar como una mochila de paracaidismo Y eso al final es contraproducente Lo bueno de llevar el menor equipo posible Es que vayamos lo más ligero posible Porque también si llevamos cosas de más Al final vamos a ir muy cargados Nos va a pesar Nos vamos a cansar más Y tenemos que llevar el equipo necesario Justo Todo lo que vayamos a usar Para ir lo más ligero posible También algo muy fundamental Que tampoco ocupa nada de espacio Súper ligero Es una mascarilla Simplemente por si en el sitio Hay algún cierto tipo de partículas Incluso nos puede abrigar un poquillo Para fotos también queda bien Ya os digo No ocupa mucho Lo podemos llevar aquí sin problema En el caso por ejemplo Que vayamos a un sitio Donde hay partículas más grandes O incluso ya gases Pues llevo otro tipo de máscaras Pero ya os digo Esto es por si voy a sitios concretos Porque la mayoría de las veces Tampoco lo llevo Como bien decía Una de las partículas de esta mochila Es que es súper resistente Mirad lo que es este compartimento Que por ejemplo Si vamos a hacer un viaje Donde pueda sufrir más nuestro equipo Pues aquí podríamos guardar la cámara Es que esto Le puedes dar puñetazos que dura O lo puedes tirar contra el suelo Que vas a saber Que la cámara no va a sufrir De ningún momento La mochila está llena De unas pequeñas cintas Que se llaman molle Que son usadas En muchos tipos de accesorios Y esto viene muy bien Porque nos permite adaptar Cualquier tipo de accesorio A la mochila Ya os digo Yo por ejemplo Ahora mismo la tengo adaptada Para lo que es el trípode Si que hay otros accesorios Que vienen con la mochila Que son para otro tipo de trípodes Dependiendo del tamaño que tenga Pero bueno Yo como tengo este Que es bastante portable Pues sé que aquí Va a estar bastante seguro Me gusta como queda Y bueno No está nada mal Como es típico De estas mochilas Pues viene por aquí Lo que es abajo Una bolsa Que es que no la voy a sacar Porque todavía no la he sacado Está bastante bien dobladita Y sé que si la voy a sacar No la voy a poder doblar Igual de bien Pero bueno Es una bolsita Que la podemos poner en la mochila Por si llueve mucho Que a pesar de todo La mochila resiste lluvias Pero bueno Si estamos en Yo que sé Una llovina bastante fuerte Podemos poner la funda Y tenemos una protección extra Para lo que es la mochila Lo bueno de tener tantos accesorios Es que podemos poner un montón de cosas Yo por ejemplo Tengo aquí algunas veces Que pongo mosquetones Que me vienen bastante bien Yo que sé Para guardar los guantes Si por ejemplo La gorra me la quiero quitar La quiero poner aquí Pues sé que está bastante bien segura Y viene conmigo Y bueno En definitiva No tiene mucho más este vídeo Quería hacer algo corto Bastante breve Ya os digo Todo el equipo Que os he mencionado En esta ocasión Es el equipo que yo llevo Es el que más me funciona a mí No quiere decir que sea el mejor Ni que sea el peor Pero bueno A mí me viene muy bien Y a lo mejor a vosotros Os puede ayudar Para lo que es poco a poco Iros haciendo con un equipo De fotografía Para lo que es el Urbex Hay muchos materiales Que tampoco son muy baratos Pero sí que es cierto Que bueno Cuando tú vas poco a poco Tienes que ir evolucionando Y es un equipo Que no me he comprado De golpe O sea He empezado por un equipo Mucho más básico Pero como es lógico Después de los años Pues he ido un poco evolucionando Posiblemente el año que viene Lleve otro tipo de equipo Con otro tipo de accesorios Pero simplemente Este es el equipo Que me acompañará En todas las exploraciones Este año Así que ya sabéis Lo ideal Es un equipo bastante ligero Que proteja a todo nuestro equipo Y nada Nos vemos en otro vídeo Hasta luego Coge la y vete Es que me la tendría que a morir Nada pues llévala en la mano Y te piras Así en plan Super triste Este vídeo ha sido grabado Por Wayne Shots ¡Gracias! 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 ¡Gracias!